Robert Virella, la guitarra, este... y bueno, dice así, se llama Nueva Realidad. El nombre de mi vida, serás tú, serás otro, o tendrás tu compañía. Cada vez es la ilusión que tengo es santa, y no siento esta buena realidad. Ya no quiero pretender que tú vendrás, tampoco sé si es posible comentar. Quiero vivir como si nunca se hubiera nacido de verdad. Quiero escapar de ese intenso malestar que me da iguales de piedad. Quiero vivir una nueva realidad donde no existirá jamás. Es posible, que quieras que mi amor, que las aguas se tumban. Que todo es distinto, y no seré yo quien sea o en la profundidad de tu mirar. A veces la inocencia se me escapa, y no siento esta buena realidad. Ya no quiero pretender que tú vendrás, tampoco sé si es posible comentar. Quiero vivir como si nunca te hubiera nacido de verdad. Quiero escapar de ese intenso malestar que me da iguales de piedad. Quiero vivir una nueva realidad donde no existirá jamás. Quiero vivir una nueva realidad donde no existirá jamás. Quiero escapar de ese intenso malestar que me da iguales de piedad. Quiero vivir una nueva realidad donde no existirá jamás. ¿Dónde no hiciste irá? Gracias. Muchas gracias a mis músicos, Yolanda Sánchez y José Santiago y Robert Virella. Gracias.